Para el Secretario General de Gobierno de Veracruz se trata de una broma. Ah, vaya bromita. Estamos hablando de mensajes, que no vamos a dar a conocer porque no somos promotores de este tipo de grupos, de mensajes en dos escuelas de Coatzacoalcos, Veracruz, donde se señala que para evitar accidentes, pues hay que dar un pago, una extorsión, un cobro de piso. Bueno, es verdaderamente lamentable lo que estamos viviendo. Más allá de si es o no es una broma, pues la decisión del gobierno de Veracruz de como fue una broma, regresen a clases y hagan lo que se les pegue la gana. No, señores. Primero vamos a investigar. Primero vamos a ver qué tan cierto es este asunto, porque es algo muy serio. ¿Acaso tú, en un mensaje semejante, llevarías a tu hijo a la escuela porque el Secretario General de Gobierno de Veracruz dice que es una broma? Obviamente no. No, no estamos locos si vivimos en México y sabemos cómo se las gastan estos que cobran piso, no solamente en escuelas, sino en todo tipo de negocio. Acabamos de vivir en Morelos, una masacre en Morelos, en un lugar de pollos. Y así 20 mil historias que hemos contado sobre este asunto. Es decir, primero investigo, porque si fue una broma, pues vamos a castigar a los bromistas. Si es un asunto serio, pues vamos a revisar cómo está el tema y vamos a ver qué es lo que podemos hacer al respecto. No, simplemente regresen a clases y hagan lo que quieran. Justamente, para conmemorar el Día del Maestro, estas escuelas de Coatzacoalcos, pues están ahora entre azul y medias noches y no saben ni siquiera qué hacer. Porque la amenaza es, no solamente no asisten en este Día del Maestro, sino de aquí hasta el lunes. Es decir, estamos hablando de miércoles, jueves y viernes. ¿Y qué va a pasar el lunes si es que esto no se investiga a fondo? ¿Puede ser una broma? Sí, no lo dudo. Pero entonces investigar, ¿cómo es posible que alguien ponga un mamanta, una cartulina o un mensaje de este tipo nada más porque se les pega su maldita gana? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Miren, estamos hablando de que ahora los niños en México han aprendido a evitar las balaceras, poniéndose debajo de los pupitres. Los niños en México han aprendido durante estos gobiernos, principalmente en este, que a los criminales hay que darles abrazos. Los niños han aprendido que en cualquier momento puede haber una agresión. Los niños en México han aprendido que en cualquier circunstancia así viene una balacera. Esa es la enseñanza actualmente. De eso se tratan las nuevas materias. De eso se tratan los nuevos maestros que tienen que enseñarle a los niños cómo evitar una balacera. Ese es el tema. El tema es que puede ser posible. El tema es que vivimos alrededor de extorsiones, cobros de piso. El tema es que estamos normalizando la violencia. El tema es que tenemos autoridades que parece que no fueron a la escuela y no aprendieron, que primero se investiga y después los resultados. ¿Qué irá a pasar si esto es cierto? ¿Qué irá a pasar si hay algo más grave de todo esto? No es nada más esconder la realidad. La realidad es que nuestros niños en estos momentos, nuestros maestros heroicos, viven en un... ...clases de violencia para nuestros niños. Y ahora hay niños que están en peligro porque un gobierno inútil, que es el gobierno de Veracruz, se le hace una bromita, una bromita de este tipo. Primero investiguen y después hagan. Ahí están las clases actuales en este México lleno de violencia. Ahí les voy. ¡Gracias!